Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La vida y la seguridad de los miembros de la Iglesia Católica Nicaragüense peligra debido a la brutal represión emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de Ciuna, ha sido una de las más recientes víctimas de esa guerra contra la institución religiosa. Fuentes eclesiales confirmaron a medios de comunicación independientes que el religioso fue secuestrado por la Policía Nacional, controlada por la dictadura orteguista el 21 de diciembre. Los informantes relataron que oficiales montaron al religioso en una patrulla y desconocen si fue llevado a Matagalpa o directamente a El Chipote, una de las cárceles donde Ortega mantuvo bajo tortura y maltrato a los presos políticos. Monseñor Mora molestó a la dictadura después de expresar su solidaridad con el obispo Rolando Álvarez, quien desde hace más de 500 días permanece encarcelado arbitrariamente por el régimen. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Orlando, orando por el caminar de cada uno de ustedes. Estamos unidos en oración, en comunión, en fe, en amor, en ternura. Aunque la persecución religiosa no se ha limitado solo a los sacerdotes, laicos y obispos, el pasado 18 de diciembre los Ortega Murillo le cancelaron la personería jurídica a la organización religiosa Puerta de la Montaña y no satisfecho con esto encarceló a 11 profesantes evangélicos, tras acusarlos por lavado de dinero. La policía orteguista dice que la agrupación evangélica se usaba como una fachada para actividades ilegales. Puerta de la Montaña participó en una actividad del gobierno hace un mes y también organizó una jornada denominada Buenas Nuevas Nicaragua, que contó con la bendición del régimen, mismo que ahora apresa a sus miembros y confisca los bienes de su organismo. Ante este tipo de atrocidades que la dictadura lanza contra el pueblo, el gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves 21 de diciembre a cuatro funcionarios orteguistas a la lista Angel, vinculados con la aniquilación de la Universidad Centroamericana. Con los nuevos sancionados, son un total de 17 personas que no podrán entrar o tener derecho a un refugio seguro en Estados Unidos. Del reciente cuarteto de acusados destaca el nombre de Alejandro Genet, quien fue nombrado como el nuevo rector del Centro Sandinista de Estudios Superiores Casimiro Sotelo Montenegro, instalado en la confiscada UCA. Con la apertura de una nueva universidad de calidad y gratuita, nosotros estamos dando oportunidad a miles de muchachos y muchachas que no han tenido posibilidades para pagar una universidad. Y no solo Estados Unidos demostró su rechazo a las acciones de Ortega. El presidente de Argentina, Javier Milei, cumplió la promesa de que no se aliaría con las dictaduras de la región. Este 19 de diciembre, Milei anunció que no designará embajadores para Cuba, Nicaragua y Venezuela, el trío de dictaduras latinoamericanas más violentas y corruptas, y que el ultraderechista afirmó en reiteradas ocasiones que no aprueba sus gobiernos comunistas. Si ganas, si eres presidente de la Argentina, ¿tendrías relaciones diplomáticas con las dictaduras comunistas de la región? No, no. ¿Romperías con...? Se las condena. Se las condena. Se las condena. A Venezuela se lo condena, se lo condena a Cuba, se condena a Nicaragua, se condena también a Corea del Norte, se condena a Irán, se condena al terrorismo de Hamas y dejes volar. Gracias. ¿Se condena y además se retira a embajadores? Sí. Hola, soy Wilmer Benavides y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega en cárcel a Obispo de Ciuna por orar en nombre de Monseñor Álvarez. Marlene Balmaceda nos trae en el resumen de hoy los sucesos que marcaron la agenda noticiosa de esta semana, entre estos la persecución religiosa, los sancionados por Estados Unidos y la negativa de mi ley a nombrar embajadores en los países gobernados por dictaduras. El obispo Isidoro Mora terminó la misa por el 99 aniversario de la creación canónica de la diócesis de Matagalpa con normalidad. Sin embargo, el padre no se esperaba las consecuencias de realizar un sincero llamado a la Iglesia Católica a mantenerse unida y en oración por la seguridad del reo de conciencia, Monseñor Rolando Álvarez, un hombre al que siempre ha admirado y respetado como su guía espiritual. La labor del pastor, del obispo es grande. Por algo dicen ellos, oren por nosotros porque sobre su hombro recae el acompañar a las ovejas y ellos tienen que defenderlas, ellos tienen que hablar, tienen que orientar, tienen que preparar la pastoral. Es decir, es un mundo y no solamente ese campo, también el campo formativo, la comunión del clero, el trabajo misionero de ellos. Entonces, uno va viendo cada cosa y eso pues también uno como que lo va ayudando a descubrir la grandeza y la riqueza de la Iglesia. Una persona de identidad desconocida llamó al obispo Mora para confirmarle que lo detendrían. Él solo pidió que lo dejaran desayunar y no puso resistencia. Adelante, en la camioneta del obispo, iba solo su chofer y a él lo llevaban en la camioneta de la policía con los vidrios arriba. Aseguró una fuente a los medios de comunicación. Para Israel González Espinosa, periodista nicaragüense exiliado en España, el secuestro arbitrario del obispo es una mala estrategia de la dictadura. En este momento me parece que la estrategia es forzar al Vaticano o a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a un diálogo con el régimen. Es decir, están elevando la atención de una forma alta y exponencial para llevarla al límite y que la parte agredida pues corra a intentar abrir un canal de comunicaciones con el régimen orteguista. que, dicho sea de paso, siempre se ha demostrado que no tiene la más mínima voluntad de querer resolver los problemas por la vía civilizada, que es el diálogo. Me parece que es un círculo vicioso este tipo de actuaciones, de represión, luego bajo la intensidad y luego vuelve a reprimir todavía con mucha más fuerza, ¿no? Si el fin de Ortega es buscar cercanía con el Vaticano y su máximo representante, el Papa Francisco, está equivocado, reitera González Espinosa. Sus monedas de cambio no lo llevarán a disminuir el rechazo internacional que carga. Y por otro lado, ya también lo adelantaba a un periodista italiano ayer, me parece de que no es muy inteligente esta estrategia de aumentar la persecución religiosa en contra de la Iglesia Católica, sabiendo que el día 25 de diciembre el Papa Francisco pues tiene una alocución que es transmitida a todo el mundo que se llama Bendición Urbiet Orbi, donde él, además de felicitar las fiestas navideñas a todos los cristianos, pues hace un repaso de todos los conflictos a nivel mundial y realmente no es muy inteligente porque lo que va a hacer es poner el foco nuevamente en Nicaragua si el Papa toca el tema de la persecución religiosa que está ocurriendo dentro del país. El Papa definió al régimen de Nicaragua como una dictadura grosera, como una dictadura similar a la que hizo Hitler o a la que mantenía Stalin. Yo creo que esas son las palabras más fuertes que se le han escuchado a un pontífice refiriéndose a un gobierno. Además de que el Papa había dicho también en esa entrevista en marzo de este año de que, bueno, como que había un desequilibrio de la persona que gobernaba Nicaragua. El periodista señala que el régimen, en lugar de silenciar a la Iglesia, lo que hace es llamar la atención de las otras organizaciones religiosas internacionales. Entonces yo creo que que no es muy inteligente, yo creo que esta vez se les puede salir de las manos y si lo que pretendían era arrinconar a la Iglesia, lo que van a hacer es al contrario, van a tener más presión internacional, pueden venir muchísimas más sanciones y activar una ola de solidaridad de las iglesias de América Latina y de Europa para con la Iglesia de Nicaragua. Porque aunque el régimen piense que controla la situación y que dentro del país nadie está hablando, a nivel exterior la gente habla de Nicaragua y sobre todo en los círculos eclesiales. Lo vimos cuando el Monseñor Rolando Álvarez recibió el Premio Carisma en Madrid. Al día siguiente el régimen se vio obligado a publicar fotografías. Tenía prácticamente más de seis meses de no vérsele en imágenes al obispo y el régimen se vio obligado a presentarlo. Aún se desconoce el paradero de Monseñor Isidoro Mora, pero los feligreses católicos continuarán desde la seguridad de sus hogares orando por la libertad incondicional e inmediata de los ahora dos obispos encarcelados por la tiranía orteguista. 1, 2, 3. San José, que la iglesia nos liberará. Líbranos, que la sociedad nos siente. Líbranos, que es todo mal. Líbranos, que es todo mal. Esta semana también se confirmó que el gobierno de Estados Unidos agregó a la lista Angel a Alejandro Genet, Ramona Rodríguez Pérez, Maribel del Socorro Duríez González y Gloria María Saavedra Corrales, todos funcionarios orteguistas acusados de ignorar procesos democráticos y ser parte de la campaña represiva contra los individuos críticos del régimen de Ortega y Murillo. Otra razón para sus sanciones es la confiscación de las propiedades de los opositores políticos del Estado, refiriéndose a la clausura de la Universidad Centroamericana, ya que la dictadura se apropió de todos los bienes inmuebles, recursos tecnológicos y herramientas educativas que el Centro de Estudios guardó durante sus más de 60 años de funcionamiento. Bien, la inclusión de cuatro funcionarios de la dictadura, Ortega Murillo y la lista Engels, creo que es reflejo evidentemente de una voluntad de los Estados Unidos de evitar que los agentes de la dictadura campeen en absoluta impunidad, tras ser autores materiales de la violación de los derechos humanos de los hilajes nicaragüenses y ser también autores materiales de la consumación de actos de corrupción. Resulta interesante que han sido agregados funcionarios y funcionarias que han socavado la libertad de cátedra y el derecho a la educación superior de miles de jóvenes nicaragüenses. Pero también ha sido agregada una funcionaria jurisdiccional, en este caso es una jueza que ha decretado la confiscación sobre los bienes de la Universidad Centroamericana UCA. Este es un hecho sin duda que está pretendido a marcar desde luego un precedente y que refleja que la comunidad internacional también está atenta por o ante la violación a la autonomía universitaria ante el derecho a la educación superior. Escuchamos al abogado opositor Juan Diego Barberena, quien califica la medida como una manera de Estados Unidos de demostrar que está pendiente de las acciones represivas de la dictadura y afirmó que posiblemente haya más acciones por parte del país norteamericano. Creo que el éxito de esta medida también va a depender de que genere efectos directos en la capacidad de interacción de estos actores con intermediación financiera, es decir, con las entidades bancarias. Y, desde luego, en su capacidad de incidir en, obviamente, o de actuar, perdón, en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el tema de visa, a ellos, a sus familiares, etcétera, ¿no? Es lo que va a permitir o lo que permite que estas medidas sean eficientes y que estas sanciones, digamos, realmente golpeen el patrimonio y la libre, digamos, actuación ante las entidades bancarias de estos funcionarios corruptos y acusados de violación de derechos humanos. Creo que es un mensaje de la dictadura de Ortega Murillo de que van a continuar sancionando a estos funcionarios y de que poco a poco las medidas, nuevamente, por parte de los Estados Unidos van a ir en aumento. En breve hablamos sobre las primeras medidas adoptadas por Javier Milei que comienzan en el ámbito internacional con el rechazo a las dictaduras regionales. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En una muestra de cumplir su palabra y traer un modelo de gobierno democrático a Argentina, el presidente Javier Milei anunció que no designará embajadores a tres dictaduras latinoamericanas, una noticia que ya se esperaba que sucediera dado el constante rechazo que el mandatario ha expresado contra los tiranos corruptos. La falta de apoyo de Milei a los gobiernos no es algo nuevo. Otra demostración del rechazo a entablar relaciones diplomáticas con Nicaragua, Venezuela y Cuba fue que Milei no invitó a los representantes de esas dictaduras a su investidura, realizada el pasado 10 de diciembre, a lo que Ortega respondió con el retiro de Carlos Midense, quien era el embajador nicaragüense ante Argentina, cuando días antes hasta había felicitado al político por su pacífica jornada electoral. El presidente Javier Milei, desde su campaña, fue claro en su postura de adoptar medidas firmes frente a las dictaduras en América Latina. Su decisión de no nombrar embajadores en Venezuela, Nicaragua y Cuba es coherente con la nueva política exterior de Argentina que busca ser firme frente a las autocracias que representan una amenaza para la libertad individual. Milei se propone no solo cambiar el rumbo político en Argentina, sino también influir de manera significativa en la política latinoamericana y liderar una postura enérgica contra los regímenes de Díaz-Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela. Creo que las dictaduras no merecen una respuesta tibia como la que hasta ahora han recibido. Quien habla es el politólogo Félix Maradiaga, quien resalta que Milei busca ser más firme ante los regímenes autoritarios que atacan la libertad de los individuos. Maradiaga agrega que la iniciativa de Milei puede motivar a que otros países también condenen a la dictadura. Las afectaciones y consecuencias diplomáticas de esa decisión son diversas. En primer lugar, envía un mensaje político claro, ya que Argentina tradicionalmente ha tenido un papel importante en la política latinoamericana. Esto podría motivar a otros países a adoptar una postura similar frente a los regímenes mencionados. En segundo lugar, esta medida marca un cambio en la posición de Argentina en foros internacionales como la ONU, la OEA y organismos financieros internacionales, donde el país tiene influencia. Se espera que Argentina abogue de manera más contundente por la democracia y los derechos humanos en la región. Es importante destacar que aunque los efectos no pueden tener necesariamente un impacto inmediato significativo, esta decisión contribuiría a aislar políticamente un poco más a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com barra donar. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!